¡Hola! Somos un equipo de creadores de contenido cultural. Nos unimos hace unos meses por medio de una idea que surgió para poder transmitir lo aprendido y aprender también de ustedes. En una de las conversaciones surgió una pregunta. ¿De qué manera amas a tu país? La manera en que yo demuestro amores en mi país es conociendo y enseñando parte del rico legado histórico, cultural y natural que le ha sido otorgado. Y lo más importante, dando lo mejor de mí para dejar bien en alto el nombre de mi país. Llamo a mi país valorando a su gente, respetando a mis compatriotas, evitando toda clase de discriminación y, por supuesto, enseñando a que no la cometan. Cada día busco que se sientan más orgullosos de ser peruanos y que valoren más su cultura y su tierra. Cuando hago un favor a alguien, nunca espero nada a cambio. Y le digo a esa persona que ayudé, que cuando tenga que ayudar a otro, tampoco espere nada a cambio y que le diga lo mismo que le dije. Y así, todos se ayudan unos a otros y seremos un país mejor. Hago muchas cosas que pueden parecer pequeñas y algo cotidianas, pero que, sin embargo, significan mucho para tu país y para la sociedad. No botando basura en la calle, respetando a los demás, respetando las normas de tránsito, respetando las normas sociales. Hace unos años me propuse escribir libros que difundan aquellos conocimientos de nuestra historia que no han sido transmitidos en nuestra educación para la mayoría de los peruanos. Mi primer libro se llamó El secreto del último Inca y hace poco he publicado el segundo, el cual es llamado Pachacútec, el estratega del imperio. Y si bien están orientados hacia colegios y transmitir el amor de nuestra historia a los más jóvenes son para que todo el público pueda aprender más y, por lo tanto, enamorarse de nuestro país. Afrontar nuestros errores, corregirlos y no necesariamente tomar el camino más fácil, sino el más adecuado. Saber que el camino que elijamos será el correcto porque al tener la capacidad de elegir ya no solo hay que pensar en el presente, sino también en el futuro. Y que ese camino nos ayude a contribuir como sociedad y a buscar algo mucho mejor. Yo amo a mi Perú escogiendo el mejor camino. No necesariamente será el más fácil, pero sé que aprendiendo de él podría contribuir a que mi Perú sea un país mejor. Respetar nuestras culturas y conocer de nuestra historia también es un modo de amor al país. Sí, es cierto. Pero todo este amor comienza por el respeto a su gente. Demostremos que somos unidos. El enemigo de un peruano no es otro peruano ni ninguna otra persona. Sepamos ser mejores personas para contribuir a ser un mejor país. Yo amo a mi país informándome de las cosas que suceden en la actualidad y cumplí con mi deber como ciudadano así aportar un granito de arena en esta crisis. También el uso de artefactos de prevención de la adquisición del virus como la mascarilla y el protector. Yo amo al Perú con la alegría de cantar nuestras canciones contigo Perú y nuestro hermoso himno cada vez que lo escucho. Con la alegría de enseñarle a mi hija nuestra milenaria cultura. Con el gusto de explorar esa curiosidad que nos caracteriza tanto a los peruanos. A través de la difusión y promoción turística y cultural que hago mediante los proyectos que ejecuto. Y sentirnos muy orgullosos de ellos y forjar una gran identidad de diversidad. Ahora los invito a ustedes a que nos contesten. ¿Y tú? ¿De qué manera más a tu país?